Música Regresamos a diálogo abierto a través de la pantalla de Somos Televisión Bueno, aquí ya ambiente de viernes totalmente Joanly Paiva, coordinadora de la Fundación Metro Acero, es nuestra invitada de hoy Joanly, en el corte anterior nos hablaba acerca de la escuela de oficio Esta que va dirigida a bachilleros, a niños, a adolescentes Que cursen entre cuarto y quinto año Quería saber si la inscripción a esta escuela de oficio tiene algún costo No, es totalmente gratuito Inscripción, cada mes, cada jornada es totalmente gratuita Incluso nosotros ofrecemos a los muchachos todo su equipo Toda su indumentaria de seguridad, cascos, guantes O sea, todo lo que deben usar para el proceso formativo Joanly, ¿y ya han llegado jóvenes a...? Sí, tenemos, ¿sabes qué tenemos? Nosotros abrimos esto de la difusión de los requisitos Y el anuncio de lo que iba a ser la escuela de oficio Lo iniciamos a través de nuestras redes Y bueno, las redes sociales son... Bien usadas Exacto, son... Surten sus efectos y ya tenemos un buen número de personas Que han manifestado estar interesados en formar parte de la escuela de oficio Igual, de la misma manera, pues tenemos el apoyo de varias comunidades de la zona en la que nosotros estamos ¿Qué apoyo tienen que darle a las comunidades? O sea, ¿tienen que darle o no? ¿Qué apoyo le pueden prestar las comunidades? Fíjate, en este caso estamos trabajando con el tema de la difusión Obviamente desde las comunidades ellos conocen exactamente cuáles son las necesidades de cada área, de cada persona, de cada familia Incluso manejan mucha más información de la que podríamos nosotros manejar Ellos nos están ayudando a conocer cuáles son los muchachos que pueden tener talento hacia ese oficio en específico Aquellos muchachos, porque fíjate que uno de los requisitos es que sean jóvenes que tengan ciertas características destacables Que se destaquen en música, en artes, en teatro, quizás en los estudios Que quizás sean muchachos que tengan buenas calificaciones Porque la intención es que nosotros guiemos a personas para que sean de cierta manera excelentes Necesitamos formar a personas excelentes, ciudadanos excelentes ¿Y qué otros oficios van a enseñar allí en la escuela de oficio? Fíjate, tenemos varios cursos en mente Tenemos uno de mecánica pesada en el que nos va a apoyar Se ha interesado mucho en apoyarnos la gente de Caterpillar Una de las características también muy resaltantes de este proyecto Es que vamos a trabajar en conjunto con otras empresas de carácter internacional Y vamos a certificar internacionalmente a los muchachos en los distintos oficios Imagínate que un joven que acaba de egresar de quinto año Tenga un certificado de Caterpillar Que lo certifica como mecánico o diésel internacional O sea, el empuje laboral es bastante amplio Entonces, bueno, tenemos enlaces con ellos Tenemos enlaces también con la gente de Lincoln En el caso específico para el curso de soldadura Y bueno, esto ha abierto un poco el abanico de ideas para este proyecto John Lee, ya para pasar también a los otros proyectos de la Fundación Metro Acero ¿Cuál ha sido la receptividad de ustedes cuando les dicen Pero por qué están segmentando cuarto y quinto año nada más? O sea, no están abiertos a que pueda ser más allá de quinto año No están abiertos a que de otras edades lleguen también a estos cursos de formación Yo creo que nos encontramos también con muchachos que acaban O con representantes de muchachos que acaban de salir de quinto año Y nos dicen, pero es que yo quiero que mi hijo participe en ese proyecto El asunto es que nuestro requisito es que ellos estén estudiando cuarto y quinto año Porque le queremos hacer el acompañamiento en ese proceso educativo ¿Es decir, no sale de quinto año y quedan ya...? No, ¿por qué? Porque queremos incentivarlos y guiarlos incluso hacia los estudios universitarios No queremos formar simplemente soldadores Queremos formar a futuros ingenieros ¿Ves? Y que como los que están más próximos a graduarse es cuarto y quinto año Por eso, precisamente Ya incluir de séptimo a quinto es un poco más complejo Así es Bueno, seguimos entonces nosotros conversando con Joanly Paiva Ella es la coordinadora general de la Fundación Metro Acero Hablemos de la Fundación ya más en general, Joanly ¿Qué tiene la Fundación? ¿Qué hace la Fundación? ¿Específicamente a qué comunidades ha podido llegar? Fíjate, la Fundación Metro Acero nace de aquella idea de que O de aquel trabajo Aquella idea de ampliar el trabajo en que en materia de responsabilidad social empresarial Venía ejecutando Metro Acero de Venezuela Decidimos ampliar el rango de acción y conformamos lo que ahora es Fundación Metro Acero Desde la Fundación Metro Acero, desde Metro Acero de Venezuela se hicieron muchos proyectos Se ejecutaron muchos proyectos e incluso se inició un proyecto bastante simpático Que ha tenido cierta difusión también acá en el Estado Lara que se trata de la Metro Casa Nosotros construimos vivienda, le construimos una vivienda a una familia bastante humilde En unas que vivían unas condiciones precarias Y bueno, se incorporó la mayor parte de la plantilla de trabajo de Metro Acero para construir esa casa Con recursos nuestros, con recursos que producimos nosotros en la empresa Tubería, hicimos los marcos de las puertas, las ventanas, las mesas, las sillas Todo este tipo de cosas las hicimos nosotros mismos Con nuestras propias manos, con nuestro propio esfuerzo Y poquito a poco se lo fuimos llevando a esas personas El 8 de septiembre se inauguró la primera Metro Casa Y bueno, es un proyecto que va en crecimiento Hemos recibido otras solicitudes de otras familias que están, por supuesto, en estudio Joanly, ¿y cada una de estas actividades es con el presupuesto de, con el dinero de Metro Acero? Como tal, ¿o ustedes reciben dinero de otras fundaciones? No, 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 los aportes a la fundación los genera Metro Acero de Venezuela por el momento Hacemos un trabajo, bueno, significativo con el recurso que ellos nos otorgan Y bueno, así poquito a poco hemos ido desarrollando distintos proyectos ¿En qué nos enfocamos? Bueno, nos enfocamos en el hecho de que queremos que la gente avance también por sus propios recursos Sí, le aportamos una casa a una familia que trabajaba muy duro Que no tenía recursos suficientes para realizarlo Pero sí, vamos incentivando también la productividad en esa familia Por ejemplo, les entregamos la Metro Casa Pero en esa familia, la familia Piña, había un muchacho que necesitaba trabajar Entonces nos lo llevamos a la empresa y hoy es parte del equipo de Metro Acero La idea es que la gente pueda sostenerse por sí misma No es darle, regalarle para que la solución no llegue tan... Como quien dice, no darles pescado sin enseñarles a pescar Así es, esa es nuestra filosofía Vamos a ver el video que tenemos allí Para que también entonces vamos hablando un poco acerca de todo lo que están allí realizando En el video ese que bueno, nos trajo Raymar Nos preparó allí para que todos ustedes también estén al tanto de lo que hace la Fundación Metro Acero Porque vi que tienen hasta proyectos deportivos en ese material de la comunidad ¿Cómo escogen, Joan, cada área, a dónde enfocarse o el área que quieren ayudar a ustedes? Fíjate, nosotros tenemos proyectos en el área de educación En el área de alimentación En el área de vivienda Y en el área deportiva ¿De qué manera aportamos? Bueno, por allí tenemos, como lo pueden notar El deporte, la alimentación Exacto, exacto, de creación o de fabricación de algunas canchas deportivas Visitamos dos veces a la semana a los abuelos que hacen vida en Fungevis Que son alrededor de 20 abuelos a los que les llevamos gelatinas Y también les llevamos ensaladas de frutas Visitamos y damos aportes significativos a otras fundaciones Como Déjame Vivir, como La Ciudad de los Muchachos La idea es eso, incentivar Esas fundaciones precisamente trabajan Unen esfuerzos para que los muchachos puedan continuar sus estudios Mejorar su calidad de vida Y hacia allá vamos nosotros ¿Qué apoyan en el deporte? Que allí estábamos viendo La pintura de la cancha La recondicionante de la cancha Exacto, fíjate que nosotros Como te comentaba También aportamos con los recursos que tenemos Con lo que fabricamos Aportamos con la tubería Nos han pedido muchas veces que armemos parques Ecoparques Entonces nosotros con nuestros recursos también lo hacemos Eso sería también un proyecto que van a ejecutar los muchachos De la escuela de oficio ¿Y a dónde hacen esas peticiones? Ellos no, las personas nos deben enviar una carta A la Fundación Metro Acero Llevan esa carta hasta nuestra sede Que es la sede de Metro Acero Ubicada en el sector La Montañita De la zona industrial de Cabudare La carta debe estar bien específica La población a la que va dirigida ¿Cuál es la necesidad? Debe indicar dirección, número telefónico Todos estos datos Porque nuestro equipo social Visita a esa persona que hace la solicitud O a esa institución Verifica la condición socioeconómica Físico, ambiental En la que se encuentra Y bueno, posteriormente nosotros procedemos ¿A dónde quieren llegar? Ya para ir finalizando ¿A dónde queremos llegar? Bueno, a la mayor cantidad de personas Colaborar con el desarrollo social y económico del país Yo creo que esa es la meta de todos En este momento en el que vivimos una crisis económica Que no se puede ocultar Pues la mejor opción es la constancia El trabajo, el esfuerzo, la formación Esa es la ruta Estamos convencidos de que esa es la ruta Y debemos encaminarnos hacia la excelencia Joan Lee, la cámara para que invites A todos esos muchachos de cuarto y quinto año Que están cruzando ahora mismo A que se integren a esta escuela de oficios en Metro Cero Seguro Es una oportunidad valiosa Porque pocas veces existe la posibilidad De que nos certifiquemos en un oficio Con empresas de carácter internacional Como las que se están integrando A este proyecto tan importante y tan interesante La idea es que ustedes acudan Junto con papá, con mamá o con representantes Hasta nuestras sedes soliciten Información sobre lo que será la escuela de oficios Y por supuesto pasen a formar parte de la familia Metro Cero Joan Lee Paiva Coordinadora General de la Fundación Metro Cero La gente que necesita Venezuela La gente que aporta para nuestro país Así con esto entonces terminamos La primera entrevista de hoy en Diálogo Abierto Joan Lee, agradecido Muchísimas gracias Éxitos y siempre a la orden Por acá en Diálogo Abierto Y también en la Corporación Somos Media Al regreso tendremos ya nuestra segunda invitada En la tarde de hoy Música Música